Bitdefender frente a Norton sería una comparación mucho más fácil si alguno de los dos antivirus fuera deficiente. Sin embargo, ambos son opciones populares y fiables que dedican toneladas de recursos a la investigación y prevención del malware. Pero, ¿cuál es mejor? Empecemos por el principio, las aplicaciones. Ambas opciones de antivirus tienen aplicaciones funcionales y repletas de características como corresponde a cualquier candidato a mejor antivirus. Sin embargo, la razón por la que menciono esto, primero, es porque tienen enfoques muy diferentes. Bitdefender es uno de los antivirus más adecuados para principiantes con aplicaciones modernas y fáciles de usar. Mientras tanto, las aplicaciones de Norton podrían pulirse un poco. Mi principal queja es que muchas de sus funciones aparecen en diferentes ventanas, lo que puede resultar confuso muy rápidamente, por lo que no es ideal para principiantes. Por otro lado, esta aplicación es perfecta para usuarios avanzados porque puedes personalizar casi todo a tu gusto. En general, si eres principiante, te recomiendo Bitdefender, mientras que Norton parece más adecuado para usuarios experimentados. Y por cierto, sea cual sea la opción que acabas eligiendo después de esta revisión del antivirus, he dejado algunos códigos de cupón exclusivos en la descripción de abajo que te darán un descuento considerable. De acuerdo, la interfaz de la aplicación es solo el exterior. Personalmente, estoy más interesada en lo bien que estos mejores antivirus eligen manejar en malware. Si echamos un vistazo a las pruebas independientes, Norton y Bitdefender obtienen las mejores puntuaciones en detección de malware, tanto con amenazas conocidas como con las más recientes. Parece que por algo son nombrados los mejores antivirus para Windows. Por supuesto, quería comprobarlo por mí misma, así que hice un par de pruebas. Para ello, planteé a propósito 10 archivos maliciosos en mi PC y ejecuté un análisis completo con la protección en tiempo real desactivada. Ahora, en comparación con mi último análisis de Bitdefender frente a Norton, he visto algunos cambios... interesantes. Norton detectó 7 de los 10 archivos maliciosos frente a los 8 que consiguió la última vez. No estoy muy preocupada, ya que su protección en tiempo real y sus análisis adicionales deberían detectar fácilmente el resto, pero aún hay margen de mejora. Sobre todo si se tiene en cuenta que esta vez Bitdefender consiguió atrapar y eliminar los 10 archivos maliciosos. Aunque el análisis tardó más que en el de Norton, también fue más ligero para mi CPU. Para ser ajustos, Bitdefender es generalmente muy ligero en el sistema. La razón es su tecnología Photon que ayuda a este antivirus a adaptarse a su hardware y software. Así que es una buena opción AV si tienes un PC antiguo con especificaciones inferiores. Pasando de la detección de malware, hablemos de su prevención. Esto viene en forma de características. Lo primero que notarás es que muchas cosas son iguales o muy parecidas. Esto se debe a que tanto el antivirus Norton como Bitdefender cubren todas las funciones básicas de seguridad. Por un lado está la herramienta de protección en tiempo real, que es como un guardia de seguridad que nunca duerme y que atrapa a la mayoría de los intrusos. Para aquellos que busquen protección contra ransomware, ambos antivirus disponen de herramientas anti-ransomware e incluso opciones de copia de seguridad de archivos. Y ten en cuenta que la cantidad de almacenamiento depende en gran medida del plan que elijas. Como capa adicional de seguridad contra todo tipo de amenazas, también hay un cortafuegos. Piensa en él como en una patrulla fronteriza. Supervisa el tráfico entrante y saliente en busca de posibles amenazas. La diferencia entre Bitdefender y Norton aquí es que este último tiene una versión más personalizable. Eso no quiere decir que el cortafuegos de Bitdefender carezca de algo, simplemente no es tan extenso. Como he dicho antes, el punto fuerte de Norton es la personalización. De eso no hay duda. Mientras tanto, si hablamos del antivirus Bitdefender, yo diría que no solo se centran en construir una fortaleza de seguridad, sino también en ofrecer funciones útiles para el día a día. Por ejemplo, hay una herramienta de destrucción de archivos para deshacerse de los archivos digitales confidenciales, así como esta función de perfiles, en la que puedes elegir un perfil personalizado según tus necesidades. Esto es especialmente útil para los jugadores para evitar interrupciones y ralentizaciones innecesarias. Yendo un poco más allá de las funciones antivirus, tanto Norton como Bitdefender cuentan también con herramientas adicionales de ciberseguridad. Intentan ser tu parada de ciberseguridad todo en uno, pero veo mucho margen de mejora. Por ejemplo, la VPN de Bitdefender solo te da 200 MB de datos al día, que es una cantidad irrisoria en realidad. Se agota en cuestión de minutos. Por otro lado, el plan más barato de Norton ni siquiera incluye una VPN. Tienes que pagar más para conseguirla. Al menos su gestor de contraseñas es gratuito, mientras que Bitdefender solo ofrece un gestor de contraseñas con los planes de más alto nivel. Por ahora, sin embargo, veo más valor en comprar un gestor de contraseñas o una VPN por separado. Si necesitas recomendaciones específicas, suscríbete a nuestro canal. Hacemos videos sobre todo tipo de herramientas de ciberseguridad y estamos intentando llegar a los 10.000 suscriptores, así que nos ayudarías mucho. Bien, ya que he mencionado algunas diferencias entre los planes, hablemos del precio o más bien del valor. En primer lugar, está la versión gratuita de Bitdefender. Es buena para los principiantes absolutos para ver cómo se siente la aplicación, pero solo se puede utilizar para proteger un dispositivo y no habrá características adicionales. ¿Qué pasa con los planes Premium? ¿Vale la pena Bitdefender? Sí, herramienta Premium significa protección Premium y además es muy asequible. Incluso el plan más barato de Bitdefender cubre todas las herramientas de seguridad necesarias para Windows. Si quieres proteger tus otros dispositivos, te sugiero que optes por el plan Bitdefender Total Security, que también añade un optimizador de dispositivos de un solo clic y herramientas antirrobo. Mientras tanto, Norton no tiene ningún plan gratuito y su plan más barato solo cubre un dispositivo, sin límites en el tipo de dispositivo, así que eso está bien. Sin embargo, en mi opinión, el plan Norton Deluxe ofrece la mejor relación calidad-precio con 5 dispositivos, 50 GB de Cloud Blackup, Privacy Monitor y Control Parental. Y esa es tu respuesta a ¿Vale la pena Norton? Al final, el plan que elijas dependerá de tu presupuesto y tus necesidades, pero puedo decirte el veredicto final de esta comparación entre Norton y Bitdefender. Para aquellos que solo quieren una seguridad sólida sin darle demasiadas vueltas, Bitdefender es una elección obvia. Es potente, pero fácil de usar y asequible. Sin embargo, si te gusta estar a cargo de tu propia seguridad en línea, prueba Norton 360. Esta opción antivirus se ajustará a tus necesidades de seguridad y te proporcionará una protección fiable en el proceso. Y eso es todo por hoy. Gracias por vernos. Hazme saber cuál es la mejor opción de antivirus que has elegido. Y si todavía no te has decidido, haz clic en la casilla de al lado para conseguir la mejor oferta. Que lo disfrutes.